pero para llegar a todo esto aquí ya no vamos a tirar para llegar a todo esto aquí vamos desde el principio siéntate hacia mí tírate hacia mí hablamos de chicos chicas pequeños entonces vamos a eliminar parte de las piernas parte de abajo nos vamos a concentrar y centrar sólo en parte de arriba vamos otra vez en esta posición que no os va a gustar que no les va a gustar mucho y simplemente metemos con una mano con una mano codo el codo mira hacia canasta en este caso canasta es su hombro izquierdo su hombro izquierdo de la canasta y desde aquí sin bajar repito sin bajar codo tiramos a otro lado un poquito demasiado alto 90 grados 90 grados otro gesto importante al final al final hay que hacer con la muñeca este gesto hacia canasta esto terminar así si terminamos así cortamos cortamos balón y balón no va a ir con misma fuerza hasta el canasta va a ser corto entonces hay que empujar balón tirar balón lanzar balón como queráis hasta el final vale como son muy pequeños como son muy pequeños tenemos que tirar con la derecha y con la izquierda hay que enseñarles tirar todo igual todo igual con la izquierda bien entonces todo es igual posición todo hombros y estiramos dejamos mano arriba dejamos muy importante no esto dejamos mano arriba y terminamos con la muñeca última última cosa vale para complicar cosas un poquito vas a estirar con la derecha y yo voy a tirar con la derecha tú vas a aceptar mi hombro izquierdo y yo voy a aceptar tu hombro izquierdo vamos a la vez cambias esto 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 para los pequeños va a ser muy divertido y vais a vais a ver de todo no vais a ver esto va a saber cualquier cosa no eso va a divertir mucho pero poco a poco se van a centrar a lo que tienen que hacer y van a tirar perfectamente recto hacia su hombro su hombro izquierdo hacia mi hombro izquierdo no me llamamos un poquito más el ejercicio siguiente que voy a hacer que es mismo para no perder tiempo y cambiar solo derecha derecha simplemente cuando te llega el balón a la izquierda con la izquierda derecha izquierda derecha izquierda vale muy importante no hacer por hacer no hacer por hacer sino mantener buena posición y siempre desde buena posición tirar y terminar bien entonces tirar 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 por tirar esto no esto es otra cosa hay que tirar bien cada vez vale ahora aquí se puede meter depende de categoría se puede meter tercer balón cuarto balón es posible pero no hace falta ir más más de dos balones para los pequeños vale cuando ya cuando ya aprendieron bien esta parte de levantar codo de estirar estirar mano brazo de hacer con la muñeca último último gesto ahora tenemos que hacer todo esto todo esto lo que hemos hecho sentado todo esto podemos hacer de pie entonces primero hemos hecho con un balón levantamos balón espalda recta codo mira hacia canasta en este caso hacia el hombro 90 grados 90 grados mano así y tiramos primero con la derecha con la derecha 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 Después, con la izquierda. Vale. Y después, hemos metido otro balón. Derecha, derecha. Izquierda. Cuidado. Vale. Bien. Eso de pie. Muy bien. Gracias.